Bueno pues ahí quedó esta rola, como no pues con todo cariño Vamos adelante con el tema que se llama Mis últimas palabras Algo que vamos a andar promocionando próximamente Pues por acá en Los Ángeles, el malecón compadre Como no pues con todo cariño, algo que dice más o menos así Para todas las chicas Las palabras, las tijas son momentos Y no voy a rindiendo ni te luciré Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimase, te deseo lo mejor Mis últimas palabras, las tijas son momentos Y no voy a rindiendo ni me lo cederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimase, te deseo lo mejor Y si me quieres odiar, por Dios que lo voy a aceptar Escúchame bien, escúchame ya no podemos continuar Mis últimas palabras, podrán causarte heridas Pero con las mentiras, te puedo hacer mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste, recordaré tu amor Y si me quieres odiar Por Dios que lo voy a aceptar, por Dios que lo voy a aceptar Escúchame bien, escúchame ya no podemos continuar Mis últimas palabras, mis últimas palabras, podrán causarte heridas Pero con las mentiras, te puedo hacer mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste, recordaré tu amor Ok, bueno, pues ahí quedó ese tema Mis últimas palabras, próximamente por supuesto Los tenemos a promocionar con la séptima banda De Guamuchil Pariente A la que siga la fiesta, seguimos con más Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver